Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer milanesas para congelar. Una opción muy práctica y salvadora sobre todo para hacer en un rato y disfrutar por varios días. Así que ya les muestro el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar picando un poco de perejil con unos dientes de ajo. La cantidad es a gusto. Esta mezcla es la que le va a dar mucho sabor a las milanesas. Acá tengo medio kilo de carne. No estoy haciendo muchas porque tengo guardadas de pollo ya frizadas, así que es el mismo procedimiento también con las de pollo. Entonces los ingredientes que ves en el video son más o menos para esa cantidad, medio kilo. El corte de carne puede ser el que más te guste o el que está a tu alcance, nalga, bola de lomo, cuadrada o peseto. Lo importante es sacarle la mayor cantidad de grasa posible. En un bowl vamos a agregar 4 huevos, sal y pimienta a gusto, ají molido, el ajo y perejil picados, un poco de mostaza y queso rallado. Una media taza para 4 huevos. Mezclamos muy bien y vamos a agregar la carne. Ponemos una cantidad, la empapamos bien con el huevo e incorporamos la otra parte. Para que queden con mucho sabor te recomiendo tapar el bowl con un papel film y llevarlo a la heladera una horita. Para empanizar las milanesas estoy usando pan rallado común, le voy a sumar unas semillitas que tenía y voy a hacer el procedimiento que todo el mundo conoce. Lo único que te recomiendo es que con la mano aplastes bien el pan para que durante la cocción no se salga y quede carne al descubierto. Como me sobró mezcla voy a hacer algunas milanesas dobles que es simplemente volver a pasarlas por huevo y pan rallado, así quedan buenísimas y llenan mucho más. Para frizarlas puedes usar una fuente de vidrio o un tupper, lo que tengas. En la base vas a poner un separador para freezer, dos milanesas que serían una porción y encima otro separador, así hasta completar todo el recipiente. Una vez listas vamos a tapar bien la fuente y ya se pueden guardar. Te duran tres meses en el freezer y las podes cocinar congeladas, al horno o fritas. Espero les haya gustado este video y servido sobre todo, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!